Consagrar la participación ciudadana como principio rector de la administración pública es el objetivo que persigue la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, cuyo trabajo de difusión partió en San Felipe a fin de que dirigentes y representantes de distintas organizaciones territoriales y funcionales de la provincia se interioricen y la conozcan. Este martes en el Liceo Roberto Humérez de San Felipe partieron las llamadas tertulias sociales, donde dirigentes de distintos puntos de la provincia fueron informados en detalle acerca de este nuevo cuerpo legal, que entre otras cosas modifica la Ley 19.418 que rige las organizaciones territoriales y funcionales. Esta ley establece, por ejemplo, un cambio en relación a lo que establecía la Ley 19.418 en cuanto a la composición del directorio. Antes tenían que ser cinco las personas, las integrantes del directorio, más cinco suplentes. Hoy día la ley habla de al menos tres. La gobernadora provincial Patricia Boffa destacó que la idea de realizar estas tertulias es interiorizar a la comunidad a través de sus dirigentes acerca de los cambios que trae la Ley 20.500, enfatizando no solo los derechos de las organizaciones y sus representantes, sino también en sus deberes. Añadió que la idea es desarrollar esta actividad en otros puntos de la provincia durante el año, a fin de lograr una gran difusión acerca de este nuevo cuerpo legal. Así es que la vamos a estar realizando en el transcurso del año, también en otros sectores, los sectores más apartados de la provincia de San Felipe. Hemos pensado hacerlo en Catemu, en Putaendo, que ellos nos han pedido mucho estas capacitaciones. Así es que hoy día hemos partido aquí en la provincia de San Felipe con esta que hemos denominado tertulias sociales para que los dirigentes vecinales vengan a exponer. La Ley 20.500 establece, entre otras cosas, que los cargos dirigenciales de organizaciones sociales tienen una duración de tres años, no dos como era la ley anterior, en tanto consagra el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, a la vez que dispone la creación de consejos locales de la sociedad civil, reemplazando a los ESCO. Pero, en este año, trabajábamos en estas organizaciones, podrían estar obligados a...